... ...no a las agresiones porque, bueno, pues últimamente... ...la última agresión que hubo ha sido bastante fuerte... ...y ha habido antes otras un poco menos... ...desde el 2014 hemos tenido agresiones... ...y bueno, y luego hay otras que no salen en los periódicos... ...pero que también las tenemos, son... ...que nos riten de un coche, nos tiran cosas desde un balcón... ...y bueno, empujones, que eso tampoco insultos... ...sí porque en el 2014 sí que hubo dos... ...también a una compañera que intentaron ahogarle con un cable... ...y a otra que intentaron atropellarla... ...aparte de tener agresiones también... ...en medios como Facebook, Twitter y estas cosas. Pedimos que las medidas de seguridad en ciertas zonas... ...se, pues eso, nos pongan de dos en dos... ...o haya más presencia de policía municipal... ...o, bueno, busquen algún método en el que... ...cuanto haya una agresión se aparezca, ¿no? Sí, con el Ayuntamiento nos reunimos también después de esta agresión... ...y dijeron que, bueno, que todo lo que les pedíamos... ...estos métodos lo iban a estudiar... ...y que ya nos darían una solución.